Muchas gracias, presidenta. Seré más breve de los 10 minutos porque creo que la materia va a hablar por sí sola. La Ley de Disciplina Financiera busca que el dinero se maneje de forma responsable y sin excesos. Esa ley tiene como objeto principal que los entes subnacionales, estados y municipios, no incrementen su gasto corriente de manera desmedida. Año con año. Y eso ponga en riesgo las finanzas nacionales. Desde que esta ley entró en vigor, hemos visto que el crecimiento ordenado de las finanzas nacionales y subnacionales ha ido en línea con la política que ha trazado el Ejecutivo. Es necesario reconocer que hay dos temas relevantes para todos los mexicanos. Me refiero a la salud y a la seguridad. Y debemos de entender que de los tres ámbitos de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, esa local al que está compuesto por ayuntamientos y alcaldías, el que tiene mayor dificultad para cumplir con su responsabilidad en estas dos materias, salud y seguridad. Hay situaciones como la que hoy expongo, donde este ordenamiento, el de la Ley de Disciplina Financiera, se ha convertido en una camisa de fuerza que impide, por ejemplo, que se puedan contratar más policías, que son necesarios para garantizar la seguridad de los ciudadanos. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, junto con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Jarfuch, han trazado una estrategia nacional de seguridad que entre sus ejes busca fortalecer las capacidades de prevención y proximidad social de las policías. Aquí es donde cobra relevancia aprobar esta reforma, porque los policías de proximidad sí siguen siendo necesarios. La Guardia Nacional, recordemos, fue una policía intermedia, pero la policía de proximidad, la que atiende las causas reales y necesarias de los ciudadanos, el primer contacto ciudadano es la policía municipal. Nuestra propuesta es simple, antes la ley tenía un artículo transitorio que establecía una excepción a que se pudiera contratar en la Ley de Disciplina Financiera a más personal de seguridad y salud, pero ese texto dejó de tener vigencia en 2018. De 2018 a la fecha municipios en todo el país, aunque tienen presupuestos suficientes, no pueden contratar más policías sin violar la Ley de Disciplina Financiera. Si nosotros adecuamos ese transitorio y le damos una nueva vigencia, vamos a poder permitir que los municipios, como es el caso de Jalapa, puedan nuevamente contratar más policías y entonces cumplir con el mandato que dio la presidenta Claudia Sheinbaum, al secretario Omar García Jarfuch o al secretario de Salud, David Kersenovich. Es cuanto, hagámoslo correcto, compañeros. Los invito a que suscriban esta edición y vayamos por el bien de México. Gracias. Gracias, diputado. Un momentito. Diputado Ricardo Mejía. ¿Con qué objetivo? Micrófono en la curul del diputado. 7-9. Gracias, presidenta. Para preguntarle al promovente si me permite suscribirla, creo que toca un tema muy importante. Sí tienen que hacer un esfuerzo mayor las administraciones locales para estos dos rubros, o sea, no estar siempre sujetos a lo que pueda dar la federación o algunos fondos en la materia, por ejemplo, de seguridad, sino hacer también un esfuerzo propio. Y creo que hay que quitar ese tipo de rigideces para que puedan utilizar recursos para tal efecto, sin violar también principios de orden, de austeridad y de buen uso de los recursos públicos. Pero sí creemos que son temas fundamentales. Y felicito al promovente y, si me lo permite, también la suscribiré. Diputado Herrera. Claro que sí, bienvenida la suscripción y más de alguien que ha tenido a su cargo la responsabilidad de cuidar la seguridad de los mexicanos. Gracias por la contribución.